Dos niños de 2 y 4 años resultan con graves quemaduras al incendiarse el cuarto en el que se encontraban en una vivienda del barrio Julio Huitrago. El padre de los niños también resultó con quemaduras cuando los rescataba de las llamas. Aún se desconocen las causas del incendio. Geraldine Domínguez conoce tal vez. Niños de 2 y 4 años de edad sufren graves quemaduras en gran parte de su cuerpo cuando se encontraban en una habitación que tomó fuego en el barrio Julio Huitrago. El padre de los pequeños, Marvin Ovando, al disponerse a rescatar a sus hijos también sufrió quemaduras de consideración. Bomberos unificados trabajaron en la extinción de las llamas y en conjunto con la policía investigan las causas del siniestro. Unidades trasladadas, ¿trabajaron cuántos bomberos? Trabajamos con tres unidades, dos contra incendios y el vehículo para atención prehospitalaria que fue el que trasladó a los menores de edad al centro de la situación. Sí, el incendio se estaba desarrollando. Nosotros trabajamos en las labores de extinción atacando el incendio. Hemos logrado controlarlo. Lamentablemente, cuando nosotros ya arribamos acá al incidente, ya los menores se encontraban con la quemadura, lo que nos obligó a trasladarlos de inmediato para que recibieran la atención que corresponde. Los niños fueron remitidos al hospital Antonio Lenín Fonseca en condición crítica junto a su padre. La madre de los pequeños, al momento del suceso, se encontraba en su centro de labores. Lamentablemente, horas después, se nos informó que uno de los menores se rindió a la muerte. En Acción 10, Geraldine Domínguez.